Vámonos pues OK grabando Chiquinquereño de 2012 Mi China Bella Me gusta mucho crear, me gusta mucho la composición. Quizá la gente me ve mucho en las tarimas, pero es lo que menos me gusta. Quizá cantar es lo que menos me gusta. Me gusta mucho eso, producir, componer, arreglar, poder dirigir y ver que otros hacen cosas y sacar el potencial de esas personas que yo sé que lo tienen allí y mucha gente no descubre. Y yo puedo tocar esa fibra. Dios me dio esa posibilidad. Reciban en sus corazones a Neguito Porjas y Singa Show del Gran Coquivacoa. ¡Como está mi gente! ¡Qué barbaridad! ¡Arriba Maracaibo! Son unos verdugos. Las palmas arriba, a ver. Si te gusta la gaita cantar, gaita bailar, ven que yo te invito. Tan puqueadito. Tan puqueadito. Tan puqueadito. Tan puqueadito. Te siento. Y así quiero estar. Bueno, a mí no me gusta como que autodefinirme de nada. Pero sí puedo sentir de alguna manera que tengo la condición genética, esa memoria celular genética de los dos. De mi padre quizás la paciencia, el don de la espera, de mirar las cosas con calma De mi madre la continuación definitivamente Yo soy genéticamente, tengo más carga matriarcal que patriarcal Y de hecho yo he sentido que soy la continuación de mi madre Todas las cosas que en la vida yo he podido obtener en esta trayectoria artística Todas fueron para ella, todo lo que yo pude haber obtenido en esta vida artísticamente Le dije mamá esto es tuyo Arrancamos ya los sitios que vamos, tenemos que hacer cola Me voy a despañar, me voy a despañar esta cola No amará a un paso desde hace menos de ahora Y esta cola no camina, no camina Yo me acuerdo cuando fui a Estados Unidos fui a estudiar barro Y terminé metido en una academia musical Y estudiando gerencia a nivel de producción mercadeo y publicidad Me ha servido de mucho Creo que allí fue donde yo pude sentir que de alguna manera me sentía cómodo Y hoy en día me siento orgulloso de haber dado ese paso La creatividad no la puedes construir ni la puedes hacer Yo siento que mi codificación fue venir a dejar cosas en esta tierra Crear cosas y dejarlas para que otros puedan utilizarla y puedan también ser parte de ellas No hay horario de verdad para poder componer No hay un sitio ni un momento Yo siento de alguna manera que esa parte creativa de uno la obtiene en cualquier momento Yo soy de los que tienen que seguir creando aunque no reciba premio ¡El grito guerrero! Por primera vez el gran Coquimacoa y Neguito Borcas en el Festival de la Orquídea Hoy vengo ante ti a darles las gracias Madre adorada, madre de todos Hoy vengo ante ti a abrazar a Cristo Y de amor me he visto entregarlo todo Y quiero mostrarte Padre celestial, creador de todo el universo Lo que de mi alma y mi corazón les escribo en verso Porque yo no tengo madre querida ¿Cómo pagarles? Aquí vengo pues A darles las gracias por la salud de mi madre De mis hijos y mi padre que hace poco Con Jesucristo y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darle Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita Ante mi Jesús y vos los pongo linda chinita Porque yo no tengo madre querida ¿Cómo pagarles? Quiero subir al cielo y abrazarte madrecita Y agradecerte chinita Tanto amor, tanto desvelo De rodillas mostrarme a los pies de Jesús Mostrarle mi gratitud Y con amor alabarle Porque yo no tengo cómo pagarles